Esta capacitación de cosecha de trufas con perros se enmarca en el proyecto Truficultura Patagónica, innovación para la producción de diamante negro para la provincia de Río Negro, de la doctora Carolina Bartoveña y la doctora María Belden Pildain. Es un proyecto federal de innovación financiado por el COFESIT. Otra de las actividades que vinimos a realizar enmarcados en este proyecto consiste en la toma de muestras para realizar análisis de suelo para periodos experimentales donde se van a colocar plantas de roble para la producción de trufas. Uno de ellos está en la localidad de Villa Regina y el otro en la localidad de Cipoll.